¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro esté incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco ¿Por qué el hombre perfecto yo yo un poquito me le parezco? Dime por qué yo 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 Si en mi yo 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 millones Dime por qué yo 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 millones Por ti me ven las heridas que no me gustan Escribe o abrir lo que te gusta Y dejo que tú aligas la temperatura Pa' que se me congelan el pelo y las uñas Y yo por ti todo lo apuesto Con días diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer apuesto Ay tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me voy a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes no los no te ríes Tú eres mi porrista, mi chile ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque el hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si en mi Yo, 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 millones Millones Ay dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si en millones Millones